El Corigio Toel Vamos a chequear el Corigio Toel No hay nada, está limpia No hay nada de ella La cámara para afuera Voy a cambiarle la batería A mi Red 2 Que se la botó Y pues Tengo que comprar la batería por Amazon Me costaron, creo que fueron 6 o 7 dólares Y Voy a cambiarle la batería Voy a ponerla aquí Está limpia Una llavecita Allen Se suelta aquí Y Esta no, yo creo que es esta No, si de esa misma era No se peleen La llavecita Ahí está Es súper fácil esto Literal esto lo hace Cualquier persona Esto es No es una ciencia Pero yo estoy medio ciego también No es fácil No es fácil suelta esos dos tornillos Que tiene ahí Y Y Saca la red 2 La pistola Como pueden ver Ella viene para montarle Este El red 2 Ya Te traje la plaquita Esto viene para diferentes tipos de red 2 Y esto lo pueden ver Súper fácil Y Ahí está la batería Incluso Incluso déjame buscarla que La tengo ahí Aquí está la batería Como ven Al pedir por Amazon Me costaron 7 o 8 dólares Algo así No más de 8 dólares Algunos 7 dólares No es que sea Que no tengo la cuchillita Para romperlo Pero Me corté cosita La romper Aquí está una navajita Aquí tenemos una Son las que hay aquí No quiero comprar mucho el paquete Para guardar las otras Que me trajo extra Hoy antes También sé Ya Ya ustedes vieron Saqué la Batería Y puse la de la otra Y ahí está prendida No sé si se logra ver Ahí ven El puntito Ahí está apagado Ahora lo volvemos Instalamos Ella trae Unos fijos En la mira Para la base Para la misma base Tienen unos huequitos aquí Que son para estos huequitos Que tiene la placa Para poder montar el red 2 Como dije La pistola viene para montarle cualquier tipo de red 2 Cualquier marca Solo puedes comprar las plaquitas Que son Para esa marca Para ese red 2 Y Y Y listo Fácil y sencillo Ya está ajusta Ahí Esto se supone que sean ustedes Pues sinceramente No sé si mucho o poco Yo lo voy a ajustar mucho Porque no quiero que Cuando se dispare Se 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 suelta otra vez Y no la unto la de ahí Porque Pues para sueltarla después No sé si tengo un problema Haz usted la muñeca Y ya está Y ya está Y ahí ya quedó Con su red 2 Prendido Prendido Si lo voy a ver ahí El red 2 es prendido Ahí Lo subimos más Y lo creamos más la intensidad Y aquí se baja El red 2 es un Tragicom Super bueno Un poquito Un poquito Caro Pero A ver si logra un velar Y ve Ahí está prendido No sé si se puede apreciar ahí Pero Ahí está prendido Y en el otro Y en el otro Se va para allá Nada, eso era todo Esto es súper fácil Sencillo Solo hace cualquiera Eh Que ya me tocaba Lleva como Si Como algunos Tres años Tres años Que no se lo cambiaba La compré Cuando la compré La trajo Y pues Se me agotó Como nada Dejen un like Un comentario Suscríbase en el canal Gracias por el apoyo Comenta lo que quieras ahí De verdad Tu parte favorita Como siempre Lo que te gustó Y lo que no te gustó Y el like Muchas gracias Por ello Ya ustedes vieron mi gente Por paso Súper sencillo Eh Eso era todo Un pequeño video corto Y sencillo Si te gusta Lo que hago Pues Regálame un like Deja un comentario ahí Lo que te gustó Lo que no te gustó Tu opinión Y Suscríbete Que es lo más importante Es gratis Me ayuda mucho con eso Suave correo Yo lo veo después No te gustó No te gustó No te gustó No te gustó Y yo No te gustó